Entonces lo que por el trabajo has conseguido por la flojera no lo pierdas Ahora si eres flojo desde antes ni lo vas a lograr Lo que quiero tratar, o es me estoy haciendo pedazos para enseñar aquí es El hecho que hayas hecho cosas bien hechas No significa que la flojera, si uno se da a la flojera no vaya a pasar factura Vamos a este tema precioso que Dios nos ha dado Yo le he llamado Jesús el carpintero Jesús es hijo de Dios, hemos aprendido de él como hijo de Dios Hemos aprendido como nuestro salvador, como nuestro maestro, como nuestro señor Como el que habrá de venir, como el que hace milagros, señales, prodigios Nuestro sanador, nuestro proveedor Pero por ahí como que dejamos a un lado eso que fue carpintero o el carpintero Quiero empezar hablando acerca de esto El trabajo viene de Dios Trabajar es algo que Dios inventó En Génesis capítulo 2 verso 15 Leemos Tomó pues Jehová al hombre y lo puso en el huerto del Edén Para que lo labrara y lo guardase Fíjate Lo vas a labrar y lo vas a guardar Pero lo que no hemos caído en cuenta es que fue después de esto Que Dios hizo caer a Adán en un profundo sueño y sacó de él a la mujer Dios dio primero a Adán o al hombre trabajo y luego le dio compañera Hoy en día la gente anda buscando primero compañera y después trabajo Eso está de cabeza Primero aprendamos a trabajar para entonces escoger pareja Vocación, profesión, a qué nos inclinamos, para qué somos buenos, para qué nos capacitamos Trabajo le dio Dios primero y después le dio compañera De hecho yo creo que cuando Dios hizo una ayuda idónea al hombre Si Dios le dio primero trabajo y después le dio ayuda Era importante que Eva comprendiera el trabajo de Adán Para entonces ser ayuda idónea o compañera ideal para él En este contexto veo yo la creación de Eva Eso jamás va a querer decir que las mujeres no trabajen Claro que sí, Proverbios 31 dice y habla de una mujer que trabaja y provee para su casa Primera cosa entonces es el trabajo viene de Dios y viene desde el Génesis Desde la creación misma de Adán La segunda cosa es que Dios y su hijo trabajan Mira que interesante esto Juan capítulo 5 verso 17 nos enseña Y Jesús le respondió Mi padre hasta ahora trabaja y yo trabajo Papá e hijo trabajando Nosotros tenemos a nuestros hijos y hay un tiempo para Como decimos para criarlo Tenemos un tiempo para educarlos Para enseñarle a decir papá, mamá Para empezarle a enseñarle a caminar A ir al colegio Aprenden Llegan a la edad de trabajo Perfecto Y ahora papá e hijo trabajan Llega el momento en que así sucede El ejemplo del trabajo Se debe dar en casa y lo deben dar los padres Dice mi padre y yo Mi padre hasta ahora trabaja Y yo trabajo Si Dios trabaja ¿Por qué no habré de trabajar yo? Si el hijo de Dios trabaja ¿Por qué no voy a trabajar yo? Jesús trabajó para su padre Miren esto que interesante Lucas 2 49 Entonces él les dijo ¿Por qué me buscáis? ¿No sabías que en los negocios De mi padre me es necesario estar? ¿Qué visión? Desde niño Jesús sabía Que se debe Se debía trabajar Es importante entonces Que nosotros en casa Aprendemos a delegar tareas También En donde Trabajen en algo En algo Pero que aprendan el arte de trabajar ¿Por qué? Les voy a decir algo Mira El trabajo es Lo común Entre todos nosotros Los seres humanos Si estás soltero Vas a necesitar trabajar Porque necesitas Una economía Para tu casa Para desarrollarte O te vas a pagar Tus estudios O querés salir a Estudiar al extranjero ¿Qué sé yo? La segunda es Si te casas No digamos Vas a necesitar trabajo Si te divorcias Vas a necesitar trabajo Si quedas viudo o viuda Vas a necesitar trabajo A donde vamos Dice la escritura No hay trabajo Pero aquí si hay trabajo Y es importante Importantísimo entonces Si vamos a pasar una vida Trabajando Aprender a hacerlo No estoy diciendo Ojo Que aprendas La carrera de medicina O de leyes O abogado O qué sé yo Sino que Habiendo aprendido algo Aprender a trabajar en eso ¿Verdad? Con principios Con valores Con esfuerzo Es conveniente Es necesario Aprender a trabajar Para Dios Si nosotros Logramos tener A jefe A Dios Por jefe Por encima De nuestros jefes Yo estoy seguro Que mejoraría Muchísimo Nuestra actitud De trabajo Jesús se mantuvo Enfocado Trabajando Mira Juan 4 34 Esto es poderosísimo Jesús les dijo Mi comida Mi comida Es que haga La voluntad Del que me envió Y acabe Su obra Ahora vemos Aquí a un Jesús Que no solo dice Que trabaja Igual que el padre Que trabaja En su obra Que le conviene O es necesario En los negocios De su padre Estar Sino dice Que acabe Su obra Ay Dios mío Cuánto trabajar No hay modo Que acabe Lo que uno Le mandó a hacer O no hay modo Que acabemos De hacer Lo que nos mandaron A hacer O lo acabamos Pero mal No Veamos en Jesús Esto Miren Porque este es el tema Porque yo quisiera Caminar sobre el agua Como Jesús Resucitar muertos Como Jesús Eso lo quieren Todos los cristianos Verdad Es decir De Jesús El trabajador También podemos Tomar ejemplo Para lo que todos Los días hacemos Que es trabajar Y hacerlo Al estilo de él Estaba enfocado Ese día Él no había comido Y lo encontraron Hablando con una mujer Y creían Que le había traído Algo de comer Y ellos no saben Que mi comida Es hacer la voluntad Del que me envió Y que acabe Su obra De la comida Se genera Energía Y miren Como el trabajo Que algunos Lo consideran Solo como Lo que los cansa Realmente El trabajo Puede generar Energía Dice Proverbios 24 10 Yo le puse No a la flojera Si fueres Flojo En el día De trabajo Tu fuerza Será reducida Lo que acaba Con las fuerzas Es la flojera Pero si somos Flojos En el día De trabajo Las fuerzas Se nos van a ir Dice la escritura Entonces Jesús Estaba trabajando Para su padre Jesús estaba Enfocado en el trabajo Que le dio el padre Y Tenía entre ceja Y ceja Acabar la obra Que le dieron hacer Jesús aprovechó El tiempo Mira este es Fenomenal Juan 9 4 Me es necesario Hacer las obras Es decir Trabajar Del que me envió Entre tanto Que el día Dura La noche viene Cuando nadie Puede Trabajar Obviamente No había Alumbrado Eléctrico Ni de ningún Tipo Así como Para que toda La noche Hubiera luz En aquel Entonces Sin embargo Si se respeta Esto Lo que Jesús Dice es 12 horas Hay para Trabajar Luego vienen Las otras 12 donde Nadie Puede Trabajar Lo que Jesús Está enseñándonos Es que Aprovechaba Hasta el último Minuto Del horario Que tenía Para trabajar Cada vez Que nosotros Nos distraemos En nuestro Horario De trabajo Cada vez Que nos Distraemos No estamos Aprovechando Esas horas De trabajo Que el día Nos brinda Si somos Flojos En el día De trabajo Terminaremos Muy mal De hecho Hay una Escritura Que dice Que por Ser flojos La casa A la casa Le llega La gotera Y después Hasta se Derrumba Pero la Pregunta Que yo Me hice Cuando leí Ese verso En Proverbios Es Pero la Casa No se Construyó Con flojera La casa Se tuvo Que construir Con trabajo Arduo Y tesonero Para lograr Tener el capital Para hacer La casa Muy bien Quiere decir Que en esta Persona Hubo una Época De su vida En que Trabajó Muy bien Pero otra Época En que se Dio a la Flojera Y se Atuvo Que quiere Decir Esto Que el hecho Que estés Trabajando De forma Hoy Tesonera Dura Inteligente No significa Que siempre Lo vayas a hacer Entonces Lo que por el Trabajo Has conseguido Por la flojera No lo pierdas Ahora si eres Flojo Desde antes Ni lo vas A lograr Lo que quiero Tratar Me estoy Haciendo Pedazos Para enseñar Aquí es El hecho Que hayas Hecho Cosas Bien Hechas No significa Que la flojera Si uno se Da la flojera No vaya A pasar Factura No va A respetar Tus años De buen Trabajo Se los Come Por lo Tanto La flojera No puede Entrar A nuestra Vida Jamás El descanso Si Porque sin Descanso No hay Fuerzas Renovadas Jesús Entonces Aprovecha Todo el Tiempo Y me voy A ir Acá Porque esto Se pone Mejor Conforme Avanzamos Mateo 13 54 Y venido A su Tierra Les enseñaba En la Sinagoga De ellos De tal Manera Que se Maravillaban Y decían De donde Tiene Este Esta Sabiduría Y estos Milagros No es Este El Hijo Del Carpintero Paréntesis Nosotros Somos Hijos De la Carne O sea A ti Te engendró Tu papá En tu Mamá Y te Dio A luz Eres Carne Si Y tu Papá Tiene Nombre Y apellido Pero Somos Hijos De Dios Adoptivos De él O Adoptados Por él Entonces Soy Hijo Soy Hijo De mi Papá Aquí en La Tierra Pero Cuando recibo A Jesús Como Señor Y Salvador Nazco De nuevo Y paso A ser Hijo Adoptado Por Dios Y ese Espíritu De adopción Nos hace Clamar Abba Padre Entonces Tenemos Dos Padres En el Caso De Jesús Él es Hijo De Dios Porque fue Engendrado Por el Espíritu En María Y nace Como Hijo De Dios Pero es Adoptado Por José Como Hijo De la Carne Por eso Jesús A veces Decía Porque El Hijo Del Hombre ¿Verdad? A eso Se refiere Porque Él No Fue Engendrado Por un Hombre Pero Respetó A José Siempre Como Su Papá En La Tierra Pongan Atención A esto Porque es Profundo Sencillo A la Vez Profundo Y Bello Aquí Dice La Gente ¿No Es Este El Hijo Del Carpintero No Se Llama Su Madre María Y Sus Hermanos Jacobo José Simón Y Judas No Están Todas Sus Hermanas Con Nosotros De Donde Pues Tiene Estas Todas Estas Cosas Es decir Ellos Decían Pero Ojo Pero Que Tiene Que Ver Que Por Ser Hijo De A no Ser Tal Vez Solo Ahora Voy a Especular A no Ser Tal Vez Que Ellos Creían Que Un Carpintero No Era Sabio Pero El Hijo Pudo Haber Estudiado Otra Cosa Y Serlo La Respuesta La Encontramos En Marcos Capítulo 6 2 Y Llegado El Día De Reposo Comenzó A Enseñarles En La Sinagoga Y Muchos Oyéndoles Se Admiraban Y Decían De Dónde Tiene Estas Cosas Y Que Sabiduría Es Esta Que Le Es Dada Y Estos Milagros Que Por Sus Manos Son Hechos No Es Este El Carpintero Ojo En La Escritura Que Leí Anteriormente Mateo 13 Dice No Es Este El Hijo Del Carpintero Pero En Marcos Dicen No Es Este El Carpintero Wow Ahora Viene Y Se Pone Buenísimo Primero Jesús Dijo En Los Negocios De Mi Padre Es Necesario Estar Su Padre Celestial Pero También Estuvo En Los Negocios De Su Padre Terrenal O Quien Lo Adoptó Porque En El Registro No Pudieron Inscribirlo Como Nombre Del Padre Jehová No No Pudieron Tuvieron Que Poner José Me Estoy Explicando O sea En Papeles En Esta Tierra Era Hijo De José Fue Engendrado Por Dios Eso Lo Sabemos Muy Bien Lo Que Quiero Explicar Porque Fue Lo Que Más Me Impactó A Mí Es Ver Cómo Jesús Trabaja Para Su Padre Celestial Pero No Por Eso Dejó De Trabajar Para José Quien Lo Adoptó Como Hijo Porque Hijo De Carpintero Carpintero Wow Él Aprendió Carpintería Por Medio De José José Fue El Que Le Enseñó Esa Es Arte De La Carpintería Que En El Original No Es Solo Carpintero Es Constructor Y Por Eso Jesús Sacaba Unas Parábolas Y Creo Que Dice Tectón Es Constructor Porque Digo Esto Porque Jesús En Sus Parábolas Nunca Puso Una Parábola De Carpintero Pero Si Una Parábola Del Hombre Que Construyó Su Casa Sobre La Roca Y Si Habló De La Piedra Principal Del Ángulo Que Desecharon Los Constructores No Usó Un Ejemplo De Carpintero Sin Embargo Si Usó Ejemplo De Constructor Total En Esa Constructora De Jesús Se Hacía Carpintería Y Ojo Acá Él Fue Inspirado En La Carpintería No Por Dios Su Padre Celestial Él Fue Inspirado En La Carpintería Por José El Terrenal Que Belleza No Creen Que Es Lindo Que Jesús No Dejó De Honrar A José Poniendo Por Escusa Que Solamente Iba Honrar A Dios Su Padre Y Así Por Eso Digo Que El Trabajo Se Aprende En Casa Tal Vez Eres Médico Y Tu Hijo No Va A Ser Médico Pero Va A A A A A A A Como Tú Practicas La Medicina Para El Practicar Quizás La Arquitectura Con Los Mismos Principios Valores Esfuerzo Desvelos A A veces No Nos Da Tiempo De Comer Sin El A A Menudo Verdad Porque Es Trabajo Inteligente Pero También Fuerte El Trabajar Es Un Regalo Es Una Ocupación Que Viene De Dios Eclesiastes 3 9 Que Provecho Tiene El Que Trabaja De Aquello En Que Se Afana Yo He Visto El Trabajo Que Dios Ha Dado A Los Hijos De Los Hombres Para Que Se Ocupen En El Trabajar Si Es Una Ocupación Debemos Estar Ocupados En Nuestro Trabajo Y Entre Más Nos Ocupamos En El Mejores Habilidades Desarrollamos Mejor Aprendemos Estudia Más De Tu Trabajo Del Que Te Enseñaron En La Universidad O Colegio Busca Libros Métete En Ellos Escribe Uno Con tal De Desarrollar ¿Por qué? Porque allá afuera En el mercado Hay muchísima Gente Que sabe Hacer Tu Trabajo También Y Podría Ser Que Por ahí Exista Uno Que Lo Haga Mejor Y Por Menos Y Y Y Y Y Y Y El Trabajo Puede Traer Cansancio Primera Tesalonicenses 2 9 Porque No Porque Os Acordáis Hermanos De Vuestro Trabajo Y Fatiga De Nuestro Trabajo Y Fatiga Como Trabajando De Noche Y De Día Dice Pablo Como Trabajando De Noche Y De Día Para No Ser Rabosos A Ninguno De Vos Otros Os Predicamos El Evangelio De Dios Un Gran Predicador De L Moody Dijo Me Canso En El Trabajo Pero Jamás Del Trabajo Por Supuesto Que Regresamos Cansados A Casa De Trabajar Pero No Del Trabajo Que Tenemos Actitud Para Hacer Pero No Solo Hay Que Enseñar Trabajo Inteligente Duro Tesonero Sino También La Actitud Para Trabajar Ecclesias 3 Capítulo 2 Perdón 3 22 Así Que He Visto Que No Hay Cosa Mejor No Hay Cosa Mejor Para El Hombre Que Alegrarse En Su Trabajo Porque Esta Es Su Parte Porque Quien Lo Llevará Para Que Vea Lo Que Ha De Ser Después De Él Nadie Hay Que Estar Alegre En El Trabajo Para Hacer Un Buen Trabajo Y No Al Revés Porque Hago Un Buen Trabajo Estoy Alegre Si Primero Estoy Alegre Lo Más Probable Es Que Haga Un Buen Trabajo Nos Dignifica Salmo 128 1 Bienaventurado Todo Aquel Que Teme A Jehová Que Anda En Sus Caminos Verso 2 Agárrese Cuando Comieres El Trabajo De Tus Manos Bienaventurado Serás Y Te Irá Bien Porque Trabajar Honestamente Porque Trabajar Inteligente Y Duramente Porque Ser Honesto Y Honrado Para Trabajar Porque No Me Cabe A Mí En La Mente Como Alguien Puede Poner Un Plato De Comida En La Mesa Para Sus Hijos Haciendo Lo Indebido Lo Incorrecto Y Lo Mal Hay Gente Que Pone Platos De Comida En Su Mesa Mintiendo Y Difamando Y Haciendo Cosas Que No Se Deben Si Vamos A Dar De Comer A Nuestros Hijos Que La Fuente Que Trae Esa Bendición Venga De Dios Sea Honesta Y Sea Correcta Para La Gloria Y La Honra De Nuestro Señor Bienaventurado Serás Dice Y Te Irá Bien Tu Como vid Que Lleva Fruto A Los Lados De Tu Casa Tus Hijos Como Plantas De Olivo Alrededor De Tu Mesa Aprendiendo De Ti He Aquí Dice He Aquí Que Así Será Bendecido El Nombre Del Hombre Del Que Teme A Jehová Proverbios 22 29 Has Visto Hombre Solícito En Su Trabajo Delante De Los Reyes Estará No Estará Delante De Los De Baja Condición Yo Escribí Aquí Jesús Es Rey Y Trabaja Como Tal Hombre Solícito Es El Hombre Amable Dispuesto Atento Dice El Diccionario Hombre Solícito Así Era Jesús La Honestidad En El Trabajo Es Súper Importante Lucas Capítulo 20 Verso 20 Y Acechándole Uy Lean Esto Enviaron Espías A Que Simulasen Juntos A Que Se Simulasen Juntos A Fin De Sorprenderle En Alguna Palabra Para Entregarle Al Poder Y Autoridad Del Gobernador Y Le Preguntaron Diciendo Maestro Sabemos Que Dices Y Enseñas Rectamente Y Que No Haces Acepción De Personas Sino Que Enseñas El Verdad No Es Lícito Nos Es Lícito Dar Tributo A César O No Más El Comprendiendo La Astucia De Ellos Les Dijo Porque Me Tentáis Mostradme La Moneda De Quien Tiene La Imagen Y La Inscripción Y Respondiendo Dijeron De César Entonces Les Dijo Pues Dad A César Lo Que De César Y A Dios Lo Que Es De Dios Y No Pueblo Sino Que Maravillados De Su Respuesta Callaron Importante Entonces Que Aprendamos Esto Y A Dios Lo Que Es De Dios De Echo Unos Le Argumentaron A Pedro Tu Maestro No Paga Los Impuestos Y Cuando Entró Le Dice Jesús Sabes Que Pedro Vete De Pesca El Primer Pez Que Saques Tendrá Una Moneda Y Le Dijo Paga Tus Impuestos Y Los Míos Impresionante Lo Que Jesús Hizo Allí Hoy Quiero Orar Tengo Terminar Orando Por Tu Trabajo Y Por Tu Descendencia Que Se Levante Como Grandes Y Buenos Trabajadores Imitando A Jesús El Carpintero No Se Cuando Iremos A Caminar Sobre El Agua O Resucitar Un Muerto Claro Que Oramos Por Eso Lo Que Si Se Es Que Todos Los Días Hay Que Pueda Ser Bien Hecho Padre En Nombre De Jesús En Este Momento Quiero Orar Por Todo Trabajo Por Toda Empresa Por Todo Negocio Para Que Tú Pongas Tu Mano Allí Y Los Bendigas Con Un Trabajo En Que Se Alegren En Que Sean Honestos Para Llevar El Pan A Su Mesa Que Sean Correcto Señor Contigo Y Con El César Como Dices En El Nombre De Jesús Bendícelos En Todo Que No Falte Trabajo Ni Empleo A Ninguno De Tus Hijos Antes Bien Prospéralos Bendíceles Y Abre Las Ventanas De Los Cielos Sobre Ellos Y Que La Bendición Tuya Se Derrama Hasta Que Sobre Abunde En El Nombre De Jesús Amén Hola Sabías Que Puedes Ver Este Video Y Otros Dentro De Nuestro Canal De Youtube Nada Mal Recuerda Suscribirte A Nuestro Canal Y Activar La Campanita Para Que Te Puedan Llegar Las Notificaciones Cada Vez Que Cargamos Un Video Nuevo Y Pueda Ser El Primero En Verlo Y Disfrutar De Todo Nuestro Contenido